¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pastor! ¡Plecer! ¡Dale ese fuerte aplauso a Cristo Amado! ¡Bien, bien, bien! Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos en un evento sobre dos generaciones. Bueno, yo creo que se equivocaron porque aquí hay dos eventos, miren. Dice que dos generaciones, pero yo no sé dónde está el viejo aquí. Aquí no hay viejo, ¿eh? ¿Qué tú dices de eso? Yo me agarré y me di un dry clean. Pues, ¿sabes qué? Pastor, a sinceridad, usted sabe, este es la generación de los jóvenes. Usted, yo le voy a dar su lugar en este día. ¿Cuánto quieren escuchar al pastor? Mire, yo lo veo a usted como turbado, como ñiñiñi. Si usted trajo la enfermedad que anda por ahí, hoy usted se le va a quitar. En el nombre de Jesús. Pero yo quiero que usted tenga ánimo. Esta palabra que usted va a recibir, usted no la puede recibir así como ñiñiñe. Yo quiero que, por favor, usted se ría con alguien. Sonríase con alguien. Hay palabras, hermano, que vienen y parecieran que son piedras, pero es un maná. Pero si usted la recibe así, con esa cara, como usted la tiene, como una pasa. Así que vamos a recibir al nombre de Dios que viene a hablar de la generación. Señor, aleluya, con un fuerte aplauso. Eso es así, dáselo fuerte al Señor. Ok, vamos rapidito a la palabra del Señor. Hay una palabra que tengo para usted, he orado al Señor fuertemente. Y Dios me ha ordenado decirle eso a usted en esta noche. Así que recíbalo al inicial de este año 2022. Es muy importante que usted escuche esto. Vaya conmigo al libro de Colosense, capítulo 3, versículo 15. Y escuchemos lo que Dios dice ahí. Colosense, capítulo 3, versículo 15. Por ser palabra de Dios, voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy flojo, y seame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecido. Y sed, y sed, vaya conmigo en oración. Padre, en este momento, gracias por tus lindas palabras. Palabra, te suplico ahora, Dios mío, que me conceda unos minutitos para hablarle lo que pusiste en mi corazón a esta generación presente. Palabra que sé que la van a aceptar, la van a comprender. Yo reprendo ahora cualquier espíritu de malinterpretación que el enemigo quiera administrar el pueblo. Oh Dios mío, glorificate en gran manera en esta noche, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Suéltale ese aplauso al Señor amado. Ok, préteme cinco o diez minutos solamente, nada más. Voy a hablarte bajo el tema de San Desenmacarando el Espíritu de Messi y José. Pídele a tu hermano, prepárate que hoy se va a desenmacarar el Espíritu de Messi y José. Hay un problema serio que está arropando la sociedad hoy. Y ese Espíritu ha arropado todo el estamento de la sociedad. Y lo lamentable es que ha arropado ese flaquelo, ese Espíritu. Ha tocado la puerta de nuestro templo, de nuestra iglesia. Y hoy hemos venido a desenmacararlo para que cada quien se alinee en este año 2022. Y lo dice amor, me lleva mucho la atención una palabra de este versículo y es la palabra sed. Sed. Aquí se trata, no se trata de un simple ruego, no se trata de una súplica, no se trata de una simple petición. Aquí se trata de un imperativo, se trata de un mandato, de una orden. Orden, orden que había que cumplirla imprescindiblemente. ¿Sabe algo? Las órdenes, las órdenes no se cuestionan. Las órdenes no se investigan. Las órdenes se cumplen y punto. Y más cuando vienen del cielo, cuando vienen de Dios. Hoy tenemos una sociedad dislocada. ¿Sabe por qué? Porque no sabe agradecer. Una sociedad ingrata, sumamente ingrata. Por más que se le dé, por más que se le expulguen cosas, nunca agradecen. ¿No? Me impresiona mucho la historia de David y el hijo de un Natán. Escuchen esto. Oiganme, Fiboset. Se trata de una ocasión que David, David en un momento dado, él comenzó a meditar. Ya había recibido varios años de reinado y estaba en opulencia. Y en un momento dado, se hizo un análisis bien consensuado. Consensuadamente, analizó y pensó en quién era ayer. Y se acordó de Jonatán, aquel hombre que le mató mucha hambre. Aquel hombre que lo cuidó de que su padre, de que su abuelo no le matara. Oye, 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 oye. Y dice la Biblia que este hombre dijo, búsqueme a alguien. A alguien en quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán. Dice la Biblia, en 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Digo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y dice que encontraron a un siervo de Saúl que se llamaba Siba. Y se lo trajeron a David. Y el rey la vi, le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, versículo 9. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde estás? Y Siba respondió al rey, y aquí está en casa de Maquil. Subraya eso en casa de Maquil, de Aniel, en lo de Val, versículo 9. Me llama mucho la atención la expresión de Siba cuando dijo que estaba en casa de Maquil. Cuando David oye que él le menciona a Maquil. Oiga, David sabía quién era Maquil. Nadie habla de Maquil. ¿Sabe usted quién era Maquil? Maquil era un hombre que le mató mucha hambre a David. ¿Aló? La Biblia dice que cuando su hermano, su hermano Jonatán, se levantó, hizo la revolución. Aleluya. David reunió sus hombres y fue al desierto a pelear, a enfrentar esa guerra. Y en un momento dado, los soldados estaban con hambre. Estaban cansados. Y dice la Biblia que allí Maquil le llevó a David, le llevó a David, le llevó cama, le llevó harina, le llevó grano, le llevó tostada, lenteja, miel y hasta abeja. Se la llevó Maquil. Se ve que David era el Maquil, era un hombre operador, era un hombre servicial. Así como le estaba la matando el hambre a Mefiboset, allá en Lodeval, también lo hizo Maquil. El caso es que allá en Lodeval, en la ciudad de tristeza, en la ciudad de dolor, en la ciudad de miseria, en la ciudad de desesperación. Ahí estaba Mefiboset, un hombre iniciado, en esa casa. Ahí le daban comida, ahí le daban abrigo, ahí le daban de todo, allá le daban Maquil. Cuando mandan a buscar a Mefiboset a casa de Maquil, dice la Biblia que llegó Mefiboset al palacio. Cuando llega Mefiboset, le dice a David, dice que se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo, eres tú Mefiboset, y dice Mefiboset que le dijo a David, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tenga temor, porque él entendía que quizás algo iba a venir en contra de él. Y le dice, no tenga temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré toda la tierra de tu padre Saúl, y comerá conmigo en la mesa. El hombre que estaba pasando tormento, penulia en lo de bar. El hombre que estaba expensa de lo bocaíto que le daba Maquil. Ahora llega al palacio, llega al lugar de impulencia, llega al lugar de grandeza. Yo me imagino que cuando el mensajero se lleva a Mefiboset, Mefiboset lo llama, oye Mefiboset lo que hay. Tú sabes cuántos años yo te maté el hambre. Tú sabes que tú eres un hombre inservible. Y por la ayuda que yo te he dado, tú has podido vivir. Así que una vez que llega donde el rey, acuérdate de mí. Aló. Pero cuando llega a casa del rey, Mefiboset, Mefiboset nunca se acordó de Maquil. ¿Dónde están los Maquil hoy que están sufriendo, esperando que Mefiboset se acuerde de él? ¿Dónde están esos Maquil? ¿Qué va a hacer Mefiboset con Maquil? El hombre que te recogió, el hombre que te hizo gente, tú sabes que no servía para nada. Era una lacra y Maquil te limpió, te perfeccionó, te dio, te hizo gente y ahora qué. Yo no sé si le estoy hablando al pueblo equivocado. Se olvidó Mefiboset de Maquil. Ingrato. Ingrato. Ya termino. Escucha ahora. Hay personas que se creen ser algo por lo que dicen ser. Pero, ¿sabe algo? Eres alguien, no por lo que dicen ser, sino por quien te patrocina. No, no, no me escucharon. Hay alguien que se creen ser algo y están con cuadres, se creen alguien, pero mentira. Eres alguien porque alguien te está patrocinando. El día que ese patrocinio desaparezca, te muere. Te muere. Muere nadie. Deja tu cuadre. Humíllate. Honra a ese Maquil que te ayudó a llegar donde llegaste. De Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6, dice, así paga al Señor, oh pueblo ignorante. Maquil, ¿pa' cuándo? Yo te bendiga.